Un saludo. Continuamos con los tipos de influencia de las texturas de imagen, con dos ejemplos más que representan dos de los usos más comunes. En primer lugar, usaremos la textura para perturbar la normal de la superficie de la malla, lo que se denomina boom mapping, algo así como pegado de bultos o abolladuras. En el segundo ejemplo veremos el uso de una imagen de textura con transparencia. Partimos del fichero base que salvamos en la carpeta de trabajo como bultos.blend. Sigo el procedimiento habitual para añadir la textura de imagen a la caja. Material, textura, botón de nueva textura, nombre, text bultos. Tipo, imagen o película. Abrir fichero bollos.jpg. Incluirlo dentro del fichero blender. Crear mapa uv. Con nombre, mapa. Vuelvo a pestañas de texturas. En mapping, coordenadas uv y el mapa. Ahora veo la imagen de textura como color sobre la superficie. Seguimos con la textura en cada cara de la caja, pero por ahora no me preocupo del mapeo exacto. Me voy al panel Influencia y activo Normal. Ahora esta textura, además de influir en el color, perturba la normal de la superficie. Si giramos la vista, vemos un poco como si fueran agujeros en las manchas pequeñas. Si desactivo la Influencia de color, veo el cubo rojo, pero parece que hay abolladuras en la superficie. La magnitud de la Influencia la puedo aumentar o disminuir. Al llegar a valores negativos, las abolladuras cambian de dirección. Hay que tener en cuenta que en realidad no cambia la geometría, solo la normal que se usa para la iluminación, influyendo en el término difuso y el especular, los brillos. Un shader calcula las derivadas de la imagen que le damos. Cambios bruscos de niveles de gris producen bollos más profundos o altos. Cambios suaves menos profundos. Lo dejo al final en 2 positivo. En la parte inferior de la Influencia nos permite cambiar la calidad del boot mapping y lo que parece ser su espacio de coordenadas, salvo el fichero. Esa técnica nos permite añadir un grado adicional de realismo a un objeto, añadiendo irregularidades o rugosidades a la superficie sin necesidad de alterar la geometría. Abro un nuevo fichero Blended, File New, y confirmo. Guardo el fichero en el directorio de trabajo como traspa.blend. Sigo los mismos pasos de siempre para añadir una textura al cubo. Pestaña Material, Pestaña Textura, Nueva Textura, Nombre, Text, Tras, Tipo, Imagen o Película, Abrir Fichero, Estructura, PNG, que es una imagen en formato PNG, un formato que como GIF soporta transparencia. Incluirla dentro del fichero Blended. En la pestaña de datos crear un mapa UV, ponerle por nombre Mapa, volver a la pestaña de texturas y en Mapping poner UV y el mapa. En la zona de previsualización pulso Show Alpha. Veo el típico tablero tipo ajedrez que representa la transparencia. Se trata de una especie de marco rojo con varios travesaños, pero sobre el objeto no veo la transparencia. Vamos a ver cómo configurarla. Primero, me voy a Influencia y bajo Color, activo también Alpha. Ahora lo veo blanco pero no transparente. Me falta ir a la pestaña de Material y activar Transparencia de tipo Z. Con Alpha, cero. En la ventana 3D View ya veo bien el cubo, salvo porque la cara inferior está mezclada con el suelo. Tiro un poco del eje Z del gizmo hacia arriba para separarlo un poco del suelo. Si pulso F12, en el rendering que aparece se ve correctamente, salvo porque la luz no pasa por las ranuras transparentes. Sin embargo, si me voy al Game Engine P, no veo las caras de detrás. Esto es porque por defecto está activado el descarte de caras de espaldas. Este es uno de los casos en que hay que desactivarlo para el Game Engine. Selecciono el motor Blender Game Engine y me voy a la pestaña Gain Settings de Material. Desactivo Backface Cooling. Acerco el cubo. Si ahora lanzo el Game Engine, veo las caras de detrás, pero tengo un pequeño lío. El motor no controla bien qué caras están delante de otras. Salgo como siempre con escape. En el parámetro Alpha Blend, selecciono Alpha Clip, que es el método de rendering que soluciona este problema. Pulso P otra vez y ya sale correctamente. Salvo el fichero. Esta técnica puede servir para modelar objetos con menos polígonos si la transparencia de las texturas representa su geometría. También es útil para generar explosiones u otros efectos. Un saludo. Gracias.